La plaza, donde muchos como yo se han criado, no lo olvidéis Y era la plaza, varios recuerdos, distintas etapas, verano e invierno Llena de gente, llena de bares, típicas terrazas, un buen ambiente Había de todo, niños dando pedales y aquel chico guay con su nuevo patinete Y todavía lloro, cuando me acuerdo, cuando jugaba al fútbol y no estaba solo Y era la plaza, la plaza del pueblo, tú cuentas hasta diez, venga, y yo me escondo Joder, vaya energía, y siguen corriendo, buscan un buen sitio detrás del ayuntamiento Para esconderse la plaza era pequeña, pequeña sí, pero con varios escondites Para que no te pillen y el listo que contaba, no lo hacía bien y así no daba tiempo Y era la plaza del pueblo, aquella plaza, recuerdos Y era la plaza del pueblo, aquella plaza de pequeños Y era la plaza de pequeños, ni parque, ni skatepark, ni baloncesto, solo cromositazos Coleccionábamos, tú los tienes repe, pues venga te los cambio Y pasamos el rato y así se jugaba, jugando a tocatumbres en el callejón del gato Una tarde, un cumple, celebrábamos cuando quedamos A las ocho en el burger, las palmeras, todo un clásico pa' comer o cenar O para ir al baño, a beber agua después de un partido Era divertido, ganado y perdido El espacio que había entre farola y banco, venía a ser la portería del equipo Típica plaza con típica fuente que iba en invierno y nunca en verano Y era la plaza del pueblo, aquella plaza, recuerdos Y era la plaza del pueblo, aquella plaza de pequeños Y era la plaza donde ya no juego, la que me vio crecer y desaparecer Y era la plaza con más de un cajero, la que me vio caer y empezar a llorar Y más de una vez, pasé con mi tabla, haciendo manual sobre aquel suelo Aquellos tiempos, solo de juegos, la plaza fue el primer lugar que pisé De velilla y me acostumbré a quedarme jugando y a llegar tarde a mi casa Y es que aquel reloj nunca funcionaba y me hacía equivocarme ¿Sabes qué? Fue una etapa dura pero lo pasé bien Echando monedas a la fuente de las tres culturas Y fui feliz en la plaza entera Y era la plaza del pueblo, aquella plaza, recuerdos Y era la plaza del pueblo, aquella plaza de pequeños Y era la plaza de pequeños